¿Qué es la ciudadanía? Porque no acepto que me lo entreguen, porque no cumple con todas las normas, porque no dejó las áreas de equipamiento. Hay todo un ordenamiento urbano que debería de aplicarse, de aterrizarse y con este interés de, pues que muchas veces en los casos de la parte empresarial, de en un terreno sacarle mucho más recursos, ¿no? Hacer estas casas que solamente son de un cuarto, tipo pie de casa, que eso ha generado muchísimas implicaciones en la vida familiar. Y vemos cómo Cancún, a raíz de eso, ha aumentado muchísimo la violencia familiar, el feminicidio, el abuso sexual, la violación.